En un baño escucha en maga, cuando baila con tu novio, todo en el barrio le grita, te le ama a mí. Ella le pregunta al novio, ¿qué es? ¿qué tú bailas? ¿qué te hace tras cintura? te le ama a mí. Poco a un dedo de esquina, ya tráeme la cocina, ya sabrosas, te le ama a mí. Poco a un dedo de esquina, ya tráeme la cocina, que sabrosas, te le ama a mí. Apreta y pongo. Yo quiero bailar gozando, que le ama a mí, porque no me de mi vida como brinda la cintura que tuve. Quiere, 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 quiere bailar la luz, que le ama a mí. Yo quiero bailar gozando, que le ama a mí. Yo quiero bailar gozando, que le ama a mí, porque no me de mi vida como brinda la cintura que tuve. Quiere, 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 quiere bailar la luz, que le ama a mí. Yo quiero bailar gozando, que le ama a mí. Bueno, mi gente de Cabimas, a mover la cintura. ¡Suscríbete! 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 Así se baila, cabrón, así se baila ¡Vamos a los bailes! ¡Vamos a los bailes! ¡Buenos días, cabrón!